Panorama social, ¿por dónde va? Y entiendo que es una de las grandes cuestiones en relación a las tramas de las desigualdades. Exactamente, y como hemos hecho en otros años, en base a este análisis que venimos realizando miércoles a miércoles de la temática de las desigualdades, un instrumento muy valioso es la publicación anual del Panorama Social de América Latina y el Caribe, publicación que realiza la CEPAR, la Comisión Económica para América Latina, y que se dio a conocer hace un par de semanas el correspondiente a 2022. Que, por supuesto, como siempre, trae un análisis detallado y minucioso de las distintas dimensiones de la desigualdad, pero siempre pone el foco en un aspecto particular. Y en este año 2022, ese foco está colocado en la temática de la educación. Entonces, alguno de los mensajes, a cuenta de la lectura que puedan hacer quienes nos escuchan de este material, decir, voy a sintetizar alguno de los mensajes principales de este informe, ¿verdad? Bueno, se comienza mostrando lo que también hemos comentado aquí contigo, ¿verdad? La crisis social prolongada que está enfrentando nuestra región latinoamericana y que, por supuesto, además se encuentra esa crisis social agudizada por un contexto de incertidumbre en el tercer año de pandemia, que profundiza las desigualdades sociales y que tiene un impacto, palabras de ellos, silencioso y devastador en materia educativa, en la educación, ¿verdad? Esta edición del panorama social de América Latina y el Caribe toma como tema centrar la educación y el lugar de la educación en el debate de las políticas para la recuperación de nuestra región. Si miramos entonces, desde 2015 se observaba en la región ya un deterioro claro en los niveles de bienestar, un deterioro además a partir del 2014 en lo que venía siendo la disminución de la brecha de la desigualdad que a partir de 2015 empieza a amplificarse, deja de cerrarse y empieza a amplificarse nuevamente, un estancamiento en los avances de los logros educativos desde 2015 y un alza de la pobreza también leve desde 2015, pero año a año un poquito cada vez una leve alza de este indicador. Obviamente la pandemia del COVID-19 generó esa crisis de la que tanto hemos hablado, esa crisis social significativa que continúa o continuó durante todo este 2022 por tercer año consecutivo. Estamos todos y todas esperando el fin de la pandemia, pero la región no ha logrado todavía avanzar hacia la recuperación luego de estos impactos sociales y recuperar por lo menos el nivel de 2019, es decir, el nivel de anterior al inicio de la pandemia. Además, sumemos a esto, como analizamos hace un par de semanas atrás, el impacto del escenario geopolítico, ¿verdad? Es un escenario geopolítico inestable, marcado, por ejemplo, por la guerra de Ucrania, pero también por estas noticias como la que mencionamos hace un ratito en la Argentina, ¿sí? En estos procesos de búsqueda de desestabilización política de las democracias latinoamericanas. Entonces sumemos ese impacto del escenario geopolítico y del escenario económico mundial que está marcado por la desaceleración del crecimiento económico, por la lenta generación de empleo, sobre todo de empleos de calidad y las presiones inflacionarias que están afectando a todo el mundo y a la región latinoamericana y caribeña también, que han implicado un aumento en el precio de los alimentos, en el precio de la energía y caídas importantes en la inversión en la economía regional. Nos muestra la Cepal que tras la expansión del 6.5% del Producto Bruto Interno Regional en 2021, este 2022 se estima que cierre ahora a fin de año con un crecimiento económico del 3.2, la mitad que el año anterior, ¿verdad? Y se proyecta para el 2023 una nueva mitad, es decir, un crecimiento de apenas 1.5% para nuestra región. Como dije, si a esto le sumamos además la elevada inflación, sobre todo en el componente de los alimentos, en la canasta de consumo de los hogares, evidentemente podemos ver el efecto sobre las personas y los hogares de menores ingresos, lo que se llama los quintiles de menores ingresos que afectan a los sectores más vulnerables de la población en nuestra región. Evidentemente esto nos llama, y la Cepal llama también en su informe, a consolidar las políticas sociales inclusivas para proteger y para garantizar el bienestar de la población y para permitir el ejercicio con plenitud de sus derechos. En particular, en el informe se detalla de manera muy interesante el incremento de la inseguridad alimentaria y nutricional, utilizando datos de la FAO, ¿sí? Para mostrar el alza en el precio de los alimentos y cómo eso implica un crecimiento tanto a niveles de pobreza, pero particularmente en la situación de la población con hambre. Que en este momento, bueno, mejor dicho, en el último dato disponible, que es de 2021, afecta a casi 57 millones de personas en la región. Estamos hablando de personas con hambre, ¿sí? Y, digamos, con lo que eso implica en pleno siglo XXI. También en los informes del panorama social, por supuesto, siempre aparecen las estadísticas detalladas de pobreza. Y solo quiero destacar una en especial, que es la pobreza de las personas menores de 18 años en nuestra región, ¿verdad? Y allí el último dato disponible nos muestra que el 45.4% de las personas menores de 18 años están en condición de pobreza. Y a su vez, la pobreza extrema estaría afectando casi al 19% de las personas menores de 18 años. Ya hemos aclarado en otras columnas, no lo voy a hacer aquí, la diferencia entre pobreza y pobreza extrema, que creo que es clara. Retengamos estos porcentajes. 45% de los menores de 18 en situación de pobreza, 19%, casi 19% de los menores de 18 en pobreza extrema. En este contexto, entonces, sí, digamos, es necesario más que nunca la atención de las necesidades inmediatas de la población y el fortalecimiento de las capacidades humanas en el mediano plazo. Y es allí que ingresa en el análisis de este informe del panorama social la dimensión educativa, ¿verdad? El impacto también de la pandemia en el sector educativo. impacto de la pandemia que la Cepal denomina como una crisis, impacto de la pandemia en el sector educativo, que la Cepal denomina como una crisis silenciosa, como consecuencia de la prolongada interrupción de la educación presencial en la región y las repercusiones que esto tiene en materia de pérdida de aprendizajes y que no fue parte de la respuesta inmediata de nuestros estados, de nuestros países frente a la crisis. Y que esto no hace más, entonces, que profundizar las desigualdades educativas preexistentes, porque por supuesto que la desigualdad educativa ya estaba presente en la región latinoamericana y caribeña. Recordemos que justamente nuestra región es una de las que interrumpió las clases presenciales por periodos más prolongados a partir de 2020, del inicio de la pandemia. Y que eso implicó la discontinuidad de los estudios o un acceso de manera remota para algunos estudiantes, porque también lo hemos comentado aquí, no todos pueden conectarse o seguir de manera virtual. En el pasado, ¿verdad? Durante la pandemia no todos tuvieron esa posibilidad. Esto ha generado brechas en el desarrollo de habilidades, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo de aumento del abandono escolar. Esta situación también ha contribuido a debilitar la protección de otros derechos esenciales que se dan en el marco de la estructura educativa, más concretamente en el espacio del sistema educativo, como es la protección frente a la violencia, la alimentación, la sociabilidad, etc. Esta crisis, junto con las privaciones críticas que enfrenta la infancia y la adolescencia, los datos de pobreza que mencioné hace un ratito, y los riesgos de incremento de la inseguridad alimentaria, bueno, pone en riesgo el desarrollo y el bienestar de toda una generación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y produce un efecto que sin duda atenta también las oportunidades de desarrollo en la región. Este efecto se refiere a las consecuencias en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones afectadas por el cierre prolongado de escuelas y de centros de estudios, y que también están afectadas por los efectos económicos de la pandemia, con disminución de los ingresos en los hogares, con disminución de protección social, con condiciones de bienestar socioemocional de las personas también afectadas, y esto todo pone en cuestión las oportunidades de aprendizaje en el corto y mediano plazo. Y esto, sin duda, Gustavo, exige acciones urgentes, es decir, no se trata de empezar a pensar qué podemos hacer, se necesitan acciones hoy mismo por esta crisis silenciosa, como la llama la Cepal, que ha dejado en evidencia que los sistemas educativos de América Latina y el Caribe no estaban preparados para enfrentar estos cambios, y esto no hizo más que agudizar las desigualdades educativas existentes antes de la pandemia. Por supuesto que también se reconoce en el informe algunos de los esfuerzos que se hicieron en los países para intentar dar cierta continuidad educativa desde los hogares de manera remota, pero con debilidades y desigualdades en las condiciones de infraestructura y de equipamiento, y también de habilidades por parte del personal docente para transformar los métodos de enseñanza y mantener el vínculo educativo con toda la población estudiantil de la región. Entonces, es imperativo que apostemos por la recuperación de esos procesos educativos y también por la transformación del sector educativo en sintonía con los procesos de cambio que estamos observando en otras dimensiones en el ámbito social, ¿verdad? Me refiero a la dimensión laboral, a la dimensión ambiental que también hemos comentado así. Se necesita mayor inversión en el sector educativo desde el primer nivel, desde la primera infancia en adelante. Esta crisis silenciosa en la educación afecta a las nuevas generaciones y no hace más que profundizar las desigualdades y si no colocamos el énfasis en la búsqueda de soluciones, de alternativa, de construcción, de políticas para responder a esta urgencia, bueno, es un camino, digamos, que ya sabemos a qué conduce y cómo afecta a mediano plazo a nuestra región. Este es el tema, entonces, central, más allá de las dimensiones que siempre toca al panorama social, este es el tema central al que dedican su estudio en este 2022. Y creo realmente que tenemos que tomar de allí la información que se proporciona y también discutir algunas de las propuestas en materia de política educativa concretamente. Tema que, por cierto, está en la agenda, en la agenda de trabajo en todos los países de América Latina y también en la agenda de trabajo de Claxo porque, como sabemos, estamos trabajando en el marco de nuestro programa de plataformas para el diálogo social donde justamente educación es uno de los temas en el marco de estas plataformas. Clarísimo, Karina. Pensaba mientras que te escuchaba, digo, cuántas veces posterior a la pandemia escuchamos el decir por parte de, sobre todo sectores políticos, la vuelta a la normalidad, la vuelta a la normalidad, la vuelta a la normalidad. A ver, en principio, qué lejos de situaciones de normalidad, si es que tenemos que usar esa palabra, digo, si es que existiese una normalidad. Pero, por otro lado, qué lejos también que estamos de sociedades más igualitarias, de la posibilidad de plantear situaciones de acceso más común para una parte importante de la sociedad. Es brutal lo que contás en el panorama de las desigualdades, digo. Claramente se han profundizado en todos los ámbitos y lejos teníamos que volver a esa supuesta normalidad o como quieran llamarla antes de la pandemia, porque ya estaba muy alejada de las lógicas de igualdad, pero se ha profundizado todo. Absolutamente, y creo que las cifras que plantee en términos de pobreza, de hambre, y a su vez de bajo crecimiento económico previsto, bueno, ya de este año, y a su vez previsto para el próximo año, nos tiene que seguir alertando sobre la profundización de estas desigualdades en América Latina, que como siempre decimos, es la región más desigual del planeta. Y si sigue por esta senda, no va a ser más que profundizar esa lamentable etiqueta que tenemos, ¿verdad? Por eso es urgente la elaboración de políticas alternativas que coloquen estas preocupaciones en el centro y que construyan de una buena vez sistemas de bienestar y de protección social para todos y para todas. Y especialmente, como dijimos hoy, para estas generaciones, digamos, las generaciones futuras, las que hoy son niños, niñas y adolescentes, que entre otras cosas también tienen comprometido su desarrollo educativo por los efectos de la pandemia. Gracias, Karina, por la columna, clarísimo. Nos has traído ahí un detalle muy potente con respecto al panorama social de nuestra América. Nos volvemos a encontrar en una semana, ¿eh? Ojalá que un poquito más fresquitos y fresquitas, pero por lo menos dentro de una semana seguro nos encontramos. Claro que sí, Gustavo. El próximo miércoles, como siempre, con mucho gusto encontrarles a todos y todas. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Esta columna que vieron aquí la pueden escuchar también a través de las plataformas de podcast y a través de las diferentes redes de Claxo. Separamos, separamos un segundito y ya volvemos con más InfoClaxo en vivo.